La Biblioteca Palafoxiana, ubicada en la planta alta de la Casa de la Cultura, en el centro de la ciudad de Puebla, a un costado de Catedral sobre la Cinco Oriente, es la primera biblioteca pública del continente americano. Comenzó su historia en 1646 con la donación inicial de 5.000 libros de la Biblioteca Personal del Obispo Juan de Palafox y Mendoza. Entre los libros más importantes de la Biblioteca Palafoxiana se encuentra una edición italiana de 1473 de los nueve libros de la historia de Herodoto en una traducción al latín. La Biblioteca Palafoxiana abre sus puertas de martes a domingo de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. La Biblioteca Palafoxiana La Biblioteca Palafoxiana La Biblioteca Palafoxiana La Biblioteca Palafoxiana La Biblioteca Palafoxiana